Hace muchos años, cuando el imperio romano intentaba conquistar al mundo, provocando guerras, peleas, para obtener el control del comercio que los países conquistados les pagaran tributo. En esos tiempos, los soldados romanos eran muy queridos en Roma, eran muy importantes. Todos se consideraban héroes por las grandes batallas que libraban. Al mismo tiempo, eran temidos por los pueblos con los que peleaban. Es por eso que es tan importante la historia que les contaremos, pues trata de un valiente caballero, un gran soldado romano que se llamó Martín de Todos. Al que hoy todos conocemos como San Martín Caballero, un soldado de gran bondad y humildad, que en nombre de Dios desafió al emperador César Juliano, evitando una gran guerra. Martín de Todos nació en Hungría hace ya 1.702 años, en el año 316. Creció y estudió en Pavia, lo que hoy es Italia, y aunque se sentía inclinado por la religión, su padre, que era un tribuno militar, lo hizo entrar en la Guardia Imperial Romana a la edad de 15 años, en la que sirvió a caballo, primero en Italia, luego en Galia, lo que hoy es Francia. De ahí le viene el apodo de caballero. Bueno, por favor, ayuda para este pobre hombre, por favor. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Alguien que me ayude con una moneda. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Alguien por favor que me ayude. Ayúdame, allá. Por favor, ayuda. Ayúdame, con una moneda, por favor. Ayúdame. ¿Quién te ayuda? Una moneda Una moneda ¿Cómo estás, hija? Una moneda Ayuda, por favor Ayuda, por favor Una moneda Tengo frío Tengo hambre Ayuda, por favor Señor, señor Ayuda Arbanas, ¿cómo están? Bienvenidas Telas del Oriente Son las telas más preciosas del Oriente Solamente para ustedes Bellas damas al gato Hombre, hombre Solo veinte peniques para ustedes En un frío once En un frío once Cuando Martín de Tours Tenía solo veintiún años Arribó a la ciudad Francesa de Amén Comandado Comandado por la trupa romana Comandado por la trupa romana En un frío once Un frío once Que no hay De la trupa romana Con un frío過去 ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! En su camino por la ciudad, Martín se encuentra un mendigo titiritando de frío a quien le da la mitad de su casa. ¡Ayuda por favor! Pues la otra mitad le pertenece al ejército. ¡Ayúdame por favor! ¡Martín! ¡Ayúdame Martín! ¡Ayúdame! ¡Venga bueno! ¡Ave César! ¡Ave César! ¡No le puedo dar toda porque la otra mitad le pertenece al ejército de roja! ¡Gracias Martín! ¡Gracias! ¡Gracias Martín! ¡Gracias Martín! Martín camina por la ciudad Recorriendo los caminos Pasando lista a sus tropas Firmen Acentar armas Sin embargo, su corazón sigue agobiado por el sentimiento de no querer pertenecer al ejército y pedía una señal a Dios. En la noche siguiente, cuando Cristo se le aparece con la media capa para agradecerle a su gestión. Martín, Martín, acérquete hijo. ¿No me reconoces? Soy yo, el hijo de Dios, el hijo de tu Dios. Martín, ¿y tú eres el mendigo de ayer? Sí, Martín. Yo, al que nadie tomaba en cuenta, y solo tú me cubriste con tu capa. Has mostrado amor al prójimo, humildad. Eres digno de ser hijo del Señor y servirle. Entonces Martín, conmovido, deja al ejército para servir a Dios y pide ver al emperador César Juliano, a quien conocía por la relación que su padre tenía con él, para solicitar la licencia del ejército romano. Hola Martín, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Por qué no estás con tus tropas? Necesito ver al emperador. Híjole, está muy ocupado, tiene una agenda muy llena, está viendo el aeropuerto, los migrantes, está súper ocupado. No sé si te puedo atender ahorita. Dile que soy Martín de Tours y que es urgente que amarte. Ok, déjame hablar con él y avéntate. Espérame un poco. Su excelencia, lo busca. ¿Qué pasó, soldado? Lo busca Martín. Dice que es muy importante. Martín. Ah, sí, 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 ya lo recuerdo. Es el hijo de un muy buen amigo. Pero, ¿qué esperas? Hacerlo pasar rápido. Ok, bueno. Listo Martín. Ya te hice un súper paro, la verdad es que no quería, está súper ocupado. Como te dije, la agenda está hasta la de llena y pues no puede atender a mucha gente, pero adelante. Gracias. Gracias, hermano. ¡Felicidades! Emperador, un gusto en saludarte, como siempre. ¿Qué pasó, Martín? ¿A qué has venido? ¿Acaso vienes a enseñarme la estrategia que utilizarás para la batalla de mañana? No, mi emperador. No he venido a eso. Ok, entonces ¿a qué has venido? ¿Has oído hablar conmigo con urgencia? Mi emperador, vengo a dimitir. Necesito salir del ejército. Ahora soy cristiano y no me has permitido derramar la sangre. Yo ahora quiero servir a Dios. ¿Qué tal, qué tal? Tú sí que me vas a ver. Martín, Martín, tú sabes que en mi ejército no soporto la decepción, por lo que acabas de decir que podría mandar cortar la cabeza. Los bárbaros nos atacan mañana y debemos responder con contundencia, ya que la seguridad del imperio peligra. Pero yo creo que estás más motivado por el miedo, Martín, que por tus convicciones religiosas. Te dices ser cristiano, yo diría un cobarde, ya que temes enfrentar al enemigo. Emperador, te recuerdo que he estado en el ejército de los 15 años. He luchado en todas tus campañas. He sangrado, he sudado, he matado. Todo por el honor hacia ti y hacia Roma. Pero déjame decirte algo. Para demostrarte mi fidelidad, permíteme que mañana cuando sitúes tus tropas en frente, listos para el combate, yo estaré en la primera fila. Sin armas, sin escudo, sin ninguna protección más que la de mi Dios. Y te demostraré que el miedo que yo tengo no es a morir, sino es de derramar la sangre de mi hermano. Está bien, Martín, acepto. Que te proteja tu Dios y a Roma también. Así sea. Y así lo acordaron. Increíblemente, por la mañana, los bárbaros se rindieron y pidieron la paz. Las crónicas oficiales cuentan que los bárbaros no se atrevieron a enfrentarse a la pericia militar del emperador. Pero algunos legionarios afirmaron que lo que realmente les espantó fue el haberse enterado, gracias a sus espías, que los romanos estaban tan seguros de la victoria que habría algunos que acudirían al combate sin armas. Al final, el emperador César Juliano no tuvo más remedio que respetar el acuerdo hecho la noche anterior con Martín de Tours, permitiéndole así dejar la vida militar para que se dedicara a servir a su Dios. Esta obra, este trabajo que acabamos de contarles a ustedes, no tiene otra intención que la solidaridad, la paz, el compartir. Invitamos a las damas elegantes, a los niños a compartir el pan, el pan a quienes estén alrededor, a quienes nos acompañaron esta noche, a los niños que cataron los poemas, a los padres, al personal administrativo, sin moverse de su lugar, nada más el personal, los compañeros que nos ayudan con esta obra.